¡Gracias! Hola mi gente de Puerto Rico, espero que estén muy bien. Pasaba por aquí a saludaros especialmente a todos los que sintonizáis Puerto Rico-Gana. No os perdáis este concierto virtual que voy a estar llevando a cabo vía Facebook el próximo 22 de mayo a las 8 de la noche. Espero puedan acompañarme. La vamos a pasar genial. Esa es Natalia, Natalia Jiménez. Mira, gracias Natalia por su saludo y su concierto será en su Facebook Natalia Jiménez Oficial y pronto esperamos tenerla aquí con nosotros. También quiero saludar a Huilda Ponte, la mamá de Odette Negrón de la diga puertorriqueña contra el cáncer que es fanático del show y esperamos poderlo tener en el estudio de visita cuando pase la cuarentena. Así que los esperamos por acá. Pero ahora sí, estamos listos señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Tengo 200 dólares. Estamos preparados para jugar. Mis amigos tienen que adivinar cuál es la película por 200 dólares. Escúchame bien. Mi gente, mira, en estos momentos que vivimos es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Bien rápido, en tan solo 48 horas. Llama ahora mismo al 787-620-5220. Así mismo, así mismo Alex. Pueden llamar ahora mismo para más información. Están esperando su llamada en el 787-620-5220. También pueden visitar garantiadirectv.com, garantiadirectv.com. Mira, aprovecha y pregunta por la oferta de HBO por 12 meses antes que se acabe. Dale, llama. Mira, esto es bien, bien chévere porque este es el que yo tengo en mi casa, el control de DirecTV, Natalia. Entonces, si yo tengo que ir al baño, la programación de Telemundo en vivo, yo estoy viendo Puerto Rico gana, le doy pausa, se queda ahí en vivo. No es la verdad que se grabó la programación en vivo. Voy al baño, vuelvo, le doy play, le doy para atrás, para adelante. Es un éxito. Así que, nuestra buena gente de DirecTV, para más información, llame ese número que está ahí, 620-5220. Bueno, ahora sí, vamos a jugar por 200 dólares, gracias a DirecTV. Tengo 200 dólares. Mariangeli, buenas noches. Buenas noches, saludos. ¿Cómo estás? Mira, mira, la bebé. ¿Cuánto tiempo tiene la nena? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con mi hija y mi suegra. Mira, dile a tu suegra que baje el volumen del televisor, el volumen, que lo puede ver, pero el volumen completo. Es que si no, yo escucho tú acá otra vez y vuelvo otra vez y ya estamos ready. No, yo le bebé, no, yo le bebé. Ahí está. Mariangeli, yo tengo 200 dólares para ti. El vuelo es bien fácil. Mira, yo tengo, yo tengo, yo te voy a dar unas claves y nos va a ayudar ese gran mímico, especialista en... Experto. Experto. Doctorazo. Mi mitología. Teatro, las tablas más famosas las ha envisado él. Sí. Él, él tiene, él va a hacer algo, ¿verdad? Él va a hacer algo. Y tú tienes que adivinar de qué película estamos hablando. Si tú me dices de qué película estamos hablando, te vas a llevar los 200 dólares. Si no, te voy a dar unas claves y vamos, te voy a ir descontando dinero por cada clave. Preparada, pero la primera es así por 200 pesos. ¿Está bien? Ok. Mariangeli, ¿de qué pueblo tú eres, me dijiste? De tu abajo. De tu abajo. Mariangeli, en este momento te dejo con ese super actorazo finito. Acción, tiempo, ya. Guau. ¡Qué dramatización! ¡Qué arte escénico! Cada día lo hace mejor, finito. ¿Cómo ganan? No sé. Pero está fácil. Es una película como que viene algo y te asusta. Exacto. ¿Verdad? Está fácil. Es un título, es una película, como que algo que asusta a la humanidad. Dale finito otra vez, dale finito, dale finito, dale. 2012. Mira bien, mira bien, Mariangeli. Guau. Guau. ¡Corre, corre, corre, corre! Oye, si se quita la bácar es que se asustó. ¿Tsunami? Tsunami. No, no es tsunami. Mira lo que vamos a hacer, Mariangeli. Era por 200 pesos. Ahora, esta pista, primera pista, te la voy a vender en 40. O sea, que vamos a jugar por 160. ¿Está bien? ¿Y por qué no negociamos y lo ponemos en 10? ¡Ay, Dios mío! Pero, Ale, ¿qué? ¿El mundo quiere negociar contigo ahora? ¿El mundo me quiere negociar? Esto no es una casa empeño. Esto no es una casa empeño. Regatea, regatea. Mira, Mariangeli. Vamos a hacer, ¿cuánto tú me dices? ¿Cuánto me va a dar por él? 10, diantres, 10. Muy barato. Bien. Está bien. Vamos a bregar por los 10 pesos. Vamos a bregar por los 10 pesos porque voy a bregar por los 10 pesos. Por 190. Ahí está, productor. Mira la clave que te voy a dar. Está cambiando y todo. Está cambiando lo chavo ahí. Mira, el título, Mariangeli, escúchame, mi amor. El título de esta película es en inglés y está compuesto por tres palabras y un artículo. El título es en inglés y está compuesto por tres palabras y un artículo. Vamos a ver la ocasión de Finito. Dale, Finito, dale. Segunda clave. Dale, Finito. Q. Pero, pero es que primero se asustaba y ahora tiene frío. Está pasando algo, está pasando algo. Finito, está pasando algo. Es en el mundo. Está pasando algo en el mundo. Mariangeli está más confundida ahora. Ok. Por 10 pesitos. Te voy a ver. El que del agua frío. ¿Qué clima está en eso? Mira, ya te vendí esa por 10 pesos. Esa primera pista. Te voy a dar la segunda pista por los 40 pesos, vamos. Serían 40 pesos más. No, este... ¿Quiere la segunda pista? Pues sí. Por 10, no 40. ¿Por 10? ¿Otra vez? ¿Puedo negociar? Sí. Dios mío, pero me siento que estoy aquí en la casa empeño. Ok. Tú sabes que tú no vas. Sí, vamos a ver eso, el reloj. Sí, pues papi, te doy 20 pesos por el reloj. No, pero dame 40. Ok. Vamos a dejarlo a 10 pesos. Está bien, mi amor. Por 10 pesos, vamos. Segunda pista. Uf, esta pista es buena. Atención en su casa. Ahora es. El título al revés de la película sería... Anda, espérate, que lo diga Finito, espérate. ¿Tienes micrófono, Finito? Sí, búscala ahí. El título al revés de la película sería esto. Dale. El título al revés de la película es este. Cue. War remote red fa yad et. ¡Wow! Sí. Hasta el mañana. Verificamos a ver, verificamos a ver, Tamara. Tamara, con calma, Tamara. Llévame suave. No te emociona. Mira, Tamara está. Mira, Adolfo. Tamara está como en el juego que hicieron el otro día con Alessandra, que no te dejó hablar y ya hizo lo que le dio la gana allí. Tamara. Tamara, el otro día hizo el juego con Alessandra y no dejó hablar a Alessandra. Hizo el juego lo que le dio la gana. No te dejó escribir. Y ella, ya, ya. ¿Cómo se llama la película, mi amor? After Tomorrow. ¿Le falta...? ¿Cómo es la...? Checate a ver, Finito, dale otra vez. War remote red fa yad et. ¡Wow! Te falta algo ahí al principio. Te ha dicho ahí completo. ¿Te falta una cosita? ¿Una cosita? ¿Con qué letrecita? ¿Con la letrecita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Pero está bien, está bien, María Angelita, bien. Pero quítale, quítale 10 pesitos más entonces, si no la sabes. No, 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 no. Grito rápido. Chacho. The After Tomorrow. Le falta una. ¿Esa fue la verdad que faltaba? The After Tomorrow. The After Tomorrow. No sé. Vamos a ver si es esa en 3, 2, 1. ¡Sí, leí hasta tu mano! ¡Se lo llevó! ¡180 dólares! ¡Felicidades, mi amor! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Te llevaste esos chavitos! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó, productor? Tenemos un invitado. ¡Para, para! ¡Stop! ¡Luis! ¡Luis! ¡Stop! ¿Qué pasó, productor? ¡Esto sale! ¡Esto sale! ¡Esto sale! ¡Esto sale! ¿Qué pasó, productor? Tenemos un invitado. ¿Tenemos un invitado? Sí, de la cadena, que la verdad, la historia estaba muy buena. Carlos Adiago. ¿Lo tenemos por PiaZoom? Skype. Por Skype. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Carlos! Bienvenido acá a tu casa. Te vi en los premios, te vi en los premios acá en Puerto Rico, allá en Alfombra Roja. Sí, los premios de música urbana estuvieron buenísimos, ojalá se repitan después de todo esto. Claro. Carlos, tú eres puertorriqueño. Carlos es de Calle, y eso es Boricua, para que tú lo sepas. Sí. Carlos, tú te fuiste desde los 15 años de Puerto Rico buscando un sueño. ¿Eso es así? ¿Está por ahí? Vamos a ver si mi amigo Carlos, que está directamente desde Miami. Vamos a ver. Ahí. Ahí conectó. Carlos, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. ¿Tú me tienes? Mira, Carlos, te veías perfecto una hora completa de 6 a 7, y ahora se trancó esto. Ok. Carlos, estaba hablando contigo que te fuiste de la isla desde los 15 años buscando un sueño. Sí, no, me fui porque realmente me fui con mami primero y nos fuimos a Orlando. Ok. Y ya luego después de Orlando, pues me mudo a Miami, ahí sí me mudo solito. Y empiezo en la radio a los 19 años, y ahí fue poco a poco como todo se fue dando, en la radio. Después me fui a una cadena de televisora mexicana, CNN, hasta que llegué a Telemundo. Así me trajo la vida. Pero, ¿estuviste también ahí como asistente de Marc Anthony, también? Sí, fue una etapa bonita, fíjate, estuve como asistente de Marc Anthony. No duré mucho, pero lo suficiente para aprender y para saber lo que realmente, lo que uno quiere hacer en la vida, ¿no? Mira, acá entre nosotros, Carlos, nadie lo va a saber. Acá, callado, callado. Marc Anthony, ¿es fácil de trabajar? Sí, no, yo la verdad disfruté mucho. Simplemente que no era un trabajo para mí, pero él es exigente. Y es exigente, pero buena onda. O sea, exige porque tiene que exigir. Mira, es que eso me preocupa, Carlos, porque cuando te lo pregunté, tu ojo izquierdo miró para un lado, que eso significa algo. No, no, te lo creo. Bueno, si yo me lo digo también. Lo que pasa es que tú sabes que esa gente cuando llega a ese nivel, tienen su nivel de exigencia, tienen el otro, y bueno, pues... Carlos, ¿tienes el programa en casa con Telemundo? Sí, no, lo estrenamos en este tiempo de cuarentena, como decimos. Ya se acabó la cuarentena acá en Miami, por lo menos, y el show continúa. Así que estamos súper felices. Es un show repleto de buenas noticias. Nos conectamos directo a las casas de los artistas. Es chévere porque yo creo que el respiro, Alex, que necesitaba la gente en Estados Unidos. Acá nos vimos súper afectados con todo esto, y allá en Puerto Rico también. Pero, pues, se necesitaba un show de buenas noticias, un show de buena onda, y la cadena lanzó este show, que lo pueden ver acá en Estados Unidos a las 2 y 30 de la tarde, y en el canal de YouTube, si están en Puerto Rico, lo pueden ver también a las 2 y 30 de la tarde, hora del este, hora de Puerto Rico también. Muy bien, muy bien. Mira, Carlos, yo te he invitado aquí porque nosotros tenemos una llamada que se llama la llamada a lo loco. Entonces, nosotros llamamos a un número a lo loco. Tú me vas a dar un número del 0 al 9. Entonces, por aquí nos van a dar un número. Yo llamo rápido ese número, y si me contesta cuando yo le diga, si te quedas en casa, la persona está viendo el programa y me dice, Puerto Rico gana, yo le doy 500 pesos. ¿Qué tú crees? Dame un número. Carlos, del 0 al 9, un número. Del 0 al 9, vámonos con el 3. Ah, ok, vamos allá. Adolfo, pon el 3 donde tú quieras. Ok, así que para que todo el mundo sepa, el 3 va a estar en cualquier lugar. Y se pueden repetir los números, pueden hacer lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Pendiente todo Puerto Rico por 500 dólares. Si su teléfono suena, yo le voy a decir, si te quedas en casa, usted me dice, Puerto Rico gana, se lleva 500 dólares. El que está hablando que enganche, que enganche. Exacto. Uy, vamos a ver. Bien, vamos allá. Vamos, voy a empezar hoy con el 939, porque me dijeron, oye, Ale, estás empezando con el 787, 939 primero. Ajá, ajá. ¿Son cuántos hoy, Alex? 500 pesos. Sí, son buenos. Me he hecho un buen. Ok. Ah. Preparados, todos los 939. Preparados, Puerto Rico. 939. ¡Ah! Vamos con el 787, 787. Vamos a ver. Pues con 787 es que es, Alex. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora es, ahora es. El número que has dijeron es no un número de trabajadores. Carlos, hoy no pudo ser. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Nos vemos allá mismo. No se vayan, no se vayan. No se vayan.